Nuevo capítulo en Mortal Kombat. Estaremos con Liu Kang en este capítulo número 5. Atención, ese es Ermac, nuestro primer adversario. Y ya están siendo las luchas finales, según dice el Gran Maestro. Así que prepárate a ver grandes luchas. Y como postre vamos a estar con el Gran Maestro, que se las sabe todas. Allá está sentado en el trono. Te digo, no sé qué va a pasar. Bueno, acá está Ermac. Y te digo que Liu Kang es muy buen luchador. Esta serían las fases finales del torneo. Y te digo que es muy bueno. Arrancamos con algunos bifes, pero bueno. Bueno, acá quiero tratar de agarrarlo del cuello, viste. Ahí está. Ahí lo agarré. Estas trompadas, te digo que son mortíferas. Ermac tiene lo suyo. Con sus poderes, cuando tira ese hechizo, se aparece por el otro lado y te deja desnivelado. Así que bueno. Vamos a tratar de vencer a Ermac, a puras piñas, lloviendo a baldes. En estas instancias de final del torneo, que está diciendo el Gran Maestro. Ahí cobré bastante. Estamos más o menos parejos. Acá lo estoy agarrando del cuello. Esa es la que más me gusta a mí. No dejarlo que reaccione. Ahí está. Te digo que esta es espectacular. Ahí está, ¿ves? Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Sí, vencimos. A Ermac. Tu amo no se hará con la Tierra. Es más peligroso de lo previsto. Uy, ahora se viene este bombonazo. Mirá lo que es esto. Recuerda las enseñanzas de Borraicho. No debes dejar que las emociones te abrumen. Acá estoy concentrando un poco. ¡Uh! Mirá la guacha esta. Se me vino. Sin avisarme casi. Es un bombón que me quiere pegar. Ahí le pegué en la colita. Vaya. No está mal. No me subestimes. Es verdad. No hay que subestimar a Kitana. Porque te digo que es muy buena luchadora. Ya la he tenido. Y te digo que ojo que no es lamentablemente que pegarle duramente no queda otra. Tiene esos discos que sacan bastante energía. Y acá estoy tratando de darle tratando de que no reaccione mucho para lograr el objetivo de este bombón que quiere vencer al Yukang. patada me está dando. y esas patadas voladoras son tremendas. ¡Uh! Acá me partió la cabeza. Pero bueno, vamos a tratar de neutralizarla dejando que no reaccione para que podamos seguir avanzando en este torneo. y prepárate porque se viene el gran maestro. En el primer capítulo Forgamer dijo ¿este vejete es el final del torneo? Así que bueno, no sé, quizás sea un grosso que no podamos vencer y no podamos avanzar en el juego. Veremos que hace Yukang acá está tratando de neutralizar a Kitana un golpe más y ya la tengo. Ahí está. Chau. Por lista. Es una especie de Bruce Lee con esos gritos. El gran maestro es el padre de este bombonazo. ¡Atención! Tu oponente será ¡Scorpion! Se viene Scorpion. Con este hemos luchado te digo que es bastante grosso. ¡Oh! ¡No! El brujo este. Bueno, esto es lo más bravo que tiene Mortal Kombat. Tenés que luchar contra dos. Porque tras que son fuertes contendientes encima son dos juntos. Pero bueno, acá le estoy dando el más bravo de los dos es Scorpion. Aunque este guacho de Quanchi tiene unos poderes que te deja adormecido y te revienta bastante y te baja mucha energía. pero bueno, vamos a tratar a este pelado darle para que tenga con el upper card y acá lo tengo arrinconado. Esta es la mejor forma de combatir en Mortal Kombat. Si no te querés complicar lo arrinconás y no lo dejas reaccionar como en este caso. Forgamer encontró la forma. Si no, te digo que podés estar toda una tarde y es muy difícil de vencer a estos dos grosos. Acá se evapora el loco y se te viene de arriba pero bueno, estoy tratando de darle porque encima después tengo al otro a Scorpion con toda la energía full. Este es bravísimo cuando son dos contendientes. Acá ya casi lo tengo. Una más y acá se me vino es Scorpion con toda la furia. Acá estoy tratando de esquivarme por arriba y haciendo la misma para vencerlo lo tengo arrinconado y esta es bravísima Scorpion cuando desaparece y sale por el otro lado y es inevitable no podés zafar. Pero bueno, acá estoy tratando de seguir con la misma táctica para poder vencerlo. Hace la misma se viene por detrás y acá no quiero llevarlo para el otro lado porque si no el el personaje no avanza se te queda quieto parado en el piso y si yo no estoy cerca no lo puedo agarrar del cuello así que estoy tratando de mantenerlo desde este rincón y de esta manera parece fácil hacer esto pero bueno esto es lo que yo encontré como positivo para vencer a estos personajes y no te digo que se pone complicado acá me agarró cuanchi pero acá ya está con este golpe lo eliminé y ahora sí estoy solamente con escorpión y más o menos estamos con la energía pareja ahí pero no me puedo descuidar porque ve el que vivo un pequeño golpe me baja a la mitad y yo con todas estas piñas a ver una más una más una más si lo agarro lo venzo vamos sí acá está listo chau a cobrar vamos digo que esta pelea doble es bravísima la calentura que tiene el maestro ni para qué te cuento ¿qué es un goro? digo ahí está Forgamer esto te digo no sabe lo que es el goro este impresionante muy difícil de vencer vamos a ver qué pasa probablemente no terminemos y no podamos seguir avanzando ahora va a aparecer allá está el goro mirá lo que es ese dolape con cuatro brazos no no esto no sabe lo que pega esto cada dedo es la cintura del otro atención bueno y acá le estamos dando a goro que se hacía listo de una manera fenomenal te digo que te entra a pegar con las cuatro manos y te baja mucha energía y encima tiene unos poderes que cuando salta te saca también energía al caer dado que debe pesar no sé dos toneladas pero bueno acá está Liu Kang tratando de vencer a goro que es un contendiente durísimo de vencer ve esto es lo que yo te decía y te baja mucha energía atención igual le estamos dando estoy tratando de acá no lo puedo agarrar a este personaje del cuello dado que tiene varios brazos así que acá hay que pegarle justo para poder vencerlo ya que casi lo tenemos te digo que este personaje no es nada sencillo acá está acá está lo vencimos chau goro impresionante los zaolin han formado a un guerrero superior a un shokan ahora si volvemos la calentura que tiene el maestro ya está en ebullición y ahora si se viene la gran lucha con el gran maestro 4gamer dijo con este vejete vamos a ver quizás lo hayamos subestimado oh ya empezamos los recontra cagué a trompadas estoy haciendo las mismas llaves agarrando el cuello te digo tenía razón 4gamer en el primer capítulo este vejete ya lo cagamos a trompada no era tan fuerte como parecía yo dije bueno este va a ser una cosa imposible pero bueno acá ven estamos cagándolo a trompadas no lo dejamos reaccionar el gran maestro igual te digo que tiene sus poderes no te creas que es tan sencillo pero bueno este es Shang Tsung el gran maestro que se hacía listo todos estos capítulos estamos tratando de vencerlo te digo que con un par más ya lo tengo ahí va tomá y una más una más y lo tengo ahí está gran maestro olvídate un fenómeno Liu Kang hemos derrotado al gran maestro decilo decilo si se rindió el gran maestro vamos que pasó ha sido increíble enhorabuena así se hace chaval eres el mejor he esperado 500 años y ahora debo esperar otros 500 más no todo está perdido mi señor malditos dioses antiguos debo tomar la tierra por la fuerza pero sus reglas me atan no pueden romperse mi señor te digo que este loco debe ser regroso lo que se viene bueno igual todo festejo en este capítulo de Mortal Kombat de Mortal Kombat